El Bocadillo de Jamón Fríos, calientes, clásicos, originales, pero todos sabrosos y creativos, así fueron los bocatas que presentaron los concursantes. Tras la elaboración, cada participante explicó brevemente la teoría de su preparación y respondieron a las preguntas del jurado, que también valoró la técnica, el sabor, la jugosidad, la originalidad, el aderezo, la rapidez, el aspecto y la facilidad de réplica tanto en casa como en las tiendas Joselito. Todas las recetas presentadas superaron las expectativas y la decisión estuvo muy reñida, pero finalmente el jurado nombró al mejor bocadillo de 2023 y entregó al ganador un jamón Joselito Vintage de más de 72 meses de curación.